Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste. Duro por un lado y al mismo tiempo rápido fue emocionante, sin dejar atrás obviamente todo lo que me tocó vivir y pasé, porque eso no se deja de un día para otro, pero sí ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia, y la verdad que estamos muy contentos de estar acá y vos le definiste. Toda esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito, como venía, nadie está preparado para vivir todo eso junto y los fuimos asimilando como podía cada uno. Bueno, creo que yo a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta temporada. Como dije, recién estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions y creo que cae al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo.